Vamos con el mundial de interbarrios, el mundial de interbarrios, que locura. Yo no soy de tirarme para atrás, yo cuando tengo un proyecto generalmente casi en el 95% de las veces los saco adelante, ok? Porque es la historia de mi vida, debo haber tenido no sé cuántas, 45 empresas, 15 legales, he tenido éxito en 2 o 3. Pero el mundial de interbarrios, se me ocurrió hace un buen tiempo, lancé los primeros preparativos, el website, esto, lo otro, a finales, si no me equivoco, del año 2019. Pensaba hacer toda esta programación para más o menos enero, febrero del 2020. De repente vino el tema del coronavirus, me tiré un poco para atrás, me desalenté, como siempre pasa. Y dije, vamos a darle un tiempito al mundial de interbarrios. Vamos a darle un tiempito. Pero ahora, pensándolo bien, digo, ¿sabes qué? Las cosas o se hacen o no se hacen. Siempre hay que take action, ejecutar, ejecutar. Así que se viene el mundial de interbarrios. Está programado para finales del 2020. Vamos a moverlo un poquito, ok? Para principios del 2021, ok? Llámese enero, febrero, marzo del 2021. ¿En qué consiste? Se trata de fútbol de 9 contra 9. No hay posición adelantada. Son 9 contra 9. Cada equipo debe tener una inscripción mínima de unos 12 jugadores. 11, 12 jugadores. Este, para poder participar en este mundial, ok? Ahora bien, este es un llamado fundamentalmente a Chile, a la Argentina, a Colombia. Colombia, que son especialistas en mundiales, no en mundiales, sino en campeonatos de interbarrios. Perú, por supuesto, que son también especialistas en campeonatos de interbarrios. ¿En qué consiste? Tienes que haber, tienes que haber, tienes que haber tenido barrio. Barrio. Tienes que haber crecido en un barrio. Tu equipo debe representar a tu barrio. Bueno, ¿de cuándo? De la década de los 70, de los 80, de los 90. No pueden participar barrios del siglo XXI, ok? Si tú tienes entre, vamos, entre 17 o 18, mayor de edad, y 32, 33 años, este mundial no es para ti. Este es un mundial para gente que va de más o menos 34, 35, para arriba, hasta los 50 y pico años, ok? Digo 50 y pico porque tienes que estar en capacidad de poder correr dentro de la cancha, obviamente. Pero tienes que tener barrio, tienes que haber sido parte de un barrio. Un barrio. Tienes que haber sido parte de un barrio, ok? Tu barrio es el que va a participar, tú y tu equipo, con los que jugaste en el potrero, con los que te mataste jugando en la plaza, en el parque, en la pista, con los que creciste, ¿no? Ya ahora casi todos son pares de familia, son profesionales, son gente graduada, tienen empresas, son ejecutivos de grandes empresas, algunos estarán desempleados. La gente con la que creciste es en el barrio, loco, la gente con la que creciste es en el barrio. Mi duda era el tema de la organización, ok? Que soy muy sincero, yo soy una persona ocupada, organizar un mundial toma mucho tiempo, sin embargo, encontré una compañía con la que me puedo asociar, asociar, ok? Con la que me puedo asociar. Al poder asociarme, se me resuelve todo el tema de los hoteles, de las canchas, de los árbitros, del transporte de omnibuses, de charos, del aeropuerto y de vuelta, paseos turísticos, con todo el mundo, incluso el tema del merchandising, con todos los, la mascota del mundial y todo el tema del merchandising, camisetas, t-shirts, remeras, todo lo que tenga que ver con el mundial, ok? Todo lo que tenga que ver con el mundial. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo ya? Tengo una base de 10 equipos que participan aquí en un torneo local. La base es una liga centroamericana, fundamentalmente hondureña, guatemalteca, salvadoreña, donde participan equipos colombianos, brasileros, argentinos, un equipo italiano, un equipo de Croacia, ok? Se me escapa un equipo por ahí. Este, ¿de dónde más participan en esta liga? No participan en equipos mexicanos. Así que ya tengo esta liga como base del mundial. Ahora bien, obviamente en esta liga participan jovencitos de 18 a 40 años. Lo que se le va a exigir a estos equipos es que por lo menos tengan en el campo 3 jugadores seniors. Lo voy a volver a repetir. 3 jugadores seniors. Lo voy a volver a repetir. Yo tengo una base de 10 equipos acá en South Beach. A estos 10 equipos se les va a exigir que tengan por lo menos dentro del campo 3 jugadores seniors. O que inicien el partido durante todo el primer tiempo con 3 jugadores seniors para poder participar. Generalmente todos estos equipos centroafricanos vienen de barrios desde sus respectivos países, ok? Así que califican, califican. Pero a mí me dan la plataforma del campeonato más mi barrio que también va a participar. Ya me organicé con todas mis amistades con las que crecí. En Los Ángeles, están en San Diego, están en Lima, Perú. Tengo también en mi barrio, en Argentina, a los que también ya les comuniqué. Están muy entusiasmados, ok? Y también estarían participando. Mi delegación del Perú ya me confirmaron. Falta que me confirmen de toda la delegación que vendría de Argentina, ok? Así que ya más o menos está todo armado, lo tengo todo armado para que este mundial sea operativo. Ahora bien, estoy a punto de lanzar la publicidad a nivel mundial. Voy a lanzar la publicidad en países como Italia, en países como España, obviamente en países como España. Voy a lanzar la publicidad en Italia, en España, el voiceover, lo he hecho a contrato a través de la compañía. Es el mismo comercial, pero con diferentes voiceovers, por supuesto, ¿no? Voy a lanzar la publicidad en Alemania, la voy a lanzar en Inglaterra. En estos cuatro países, Alemania, el Reino Unido, España e Italia. Mira, en estos cuatro países voy a lanzar la publicidad y también me quiero tirar un poco para Arabia Saudita, ok? Así que también quisiera lanzar la publicidad para Arabia Saudita, en la medida que empecé a recibir inscripciones, ok? Les voy anunciando que es muy barata la inscripción. Cada jugador va a ser de 100 dólares. 100 dólares por cada jugador no es nada, no es absolutamente nada. Te lo gastas un fin de semana comprando tonterías. O chupando tonterías, ok? Así que no es nada. Ahora bien, va a estar todo organizado. Se van a conseguir rebajas en los hoteles, rebajas en el transporte. Y además, estas familias, tu familia puede venir a pasar un tiempo agradable en el sur de la Florida. Ir a visitar Orlando, el Disney World, más no sé, hay tantos centros turísticos. Tampa, Busch Gardens, en fin, lo que ustedes quieran visitar. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. No, 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 no. Este es el paraíso, ok? El mundial, el mundial se va a realizar en el Flamingo Park, en el Flamingo Field. Si me faltaran canchas, ojo, se los voy anunciando, si me faltaran canchas, ya tenemos organizado y estructurado que estaríamos trasladándonos a South Miami, donde hay un complejo con más o menos unas 10 canchas, ok? Así que está todo, 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 todo resuelto. Por supuesto que voy a tener que poner de manera obligatoria el tema del seguro médico, que lo venden en todos los países. Puede ser Asiscar, buscaremos otra opción, ok? Que nos hagan de repente un descuento, algo por el estilo. No puede viajar ningún jugador si no tiene un seguro médico por el tiempo que dura el torneo, o en su defecto, el viaje que estarían planificando. Pero sobre todo, el torneo. Ok, les voy anticipando. Cada equipo, independientemente de sus primeros resultados, tiene derecho a jugar 3 partidos mínimos. Independientemente de que seas descalificado, tienes derecho a jugar 3 partidos. Así que no vas a venir hasta South Beach, hasta Miami Beach, para jugarte un solo partido. Mínimo tienes 3 partidos. Son partidos corridos, ok? Son partidos corridos. Comienzan muy temprano por la mañana y terminan muy tarde por la noche para aprovechar todo el día. Ningún equipo puede jugar 2 partidos en un día, ok? Este, ya tengo toda la terna de árbitros. Es una terna de árbitros colombianos, con algunas invitaciones, ok? Este, eso ya está todo organizado. Me estoy asociando a una compañía que ya maneja este tipo de torneos. El tema, el tema, hay muchas cosas que ustedes no se imaginan que hay que incorporar. Siempre hay que tener un DJ que pone un poco de música, que va transmitiendo el partido. Este, están los himnos nacionales al comenzar los partidos. Hay muchas cosas que se necesita una estructura armada. Está el tema de las banderas. Cada delegación tiene que venir con sus banderas ya anticipadas y cosas por el estilo. Para no cometer errores y no estar haciendo cosas a la loca, ok? Yo estoy pidiendo dos semanas de vacaciones para el mundial, para el primer mundial de interbarrios. El primer mundial de interbarrios a nivel mundial. Así como se organizó un mundial en 1930 en el Uruguay. Yo me doy el lujo de realizar el primer mundial de interbarrios. Carajo. Mierda. No cualquiera, ok? Así que yo calculo que la publicidad va a estar saliendo, primero para Colombia, la Argentina, Chile, Perú. Colombia, la Argentina, Chile, Perú. Posiblemente Ecuador. La publicidad ha de estar saliendo más o menos en una semana, diez días. No creo que me demore más. Para la que me voy a demorar un poquito más va a ser para la publicidad de Arabia Saudita, de Alemania, de Italia, del Reino Unido. No tengo necesidad de voiceover porque yo hablo inglés, así que eso se me facilita. De modo que esa publicidad saldrá más o menos en unas tres semanas, ok? Pero ya está todo organizado. Tenemos mundial de interbarrios. Tenemos mundial de interbarrios. Voy a tratar, por supuesto, de lanzarme con el major, con el alcalde de la ciudad de Miami Beach, para que exista un toque de balón y tabular y cosas por el estilo. Yo no estoy buscando publicidad de nadie, ni auspicios de nadie, ni sponsorship, nada. Yo lo hago todo de la mano de una compañía. No quiero nada de tonterías, de marketing y de advertising y nada de estupideces. Esto es para que nosotros nos divirtamos, ok? Esto es para nosotros. Esto es nuestro mundial. Nuestro mundial. Nuestro mundial. El primer mundial de interbarrios. El primer mundial de interbarrios. Está claro que, por favor, para no tener este mundial hay que prepararse. No pueden reunirse de diferentes países, venir, caer acá, al MIA, al International Airport de Miami y entrar a una cancha. Se van a desmayar, loco. No, no, no. Esto es muy serio, macho. Acá no pueden venir a joder. Hay que practicar. Hay que practicar. Estoy en coordinaciones con mi gente en Los Ángeles, con mi gente en Lima. Estoy en coordinaciones con mi gente en San Diego. En San Diego tenemos tres jugadores. En Los Ángeles tenemos uno. En Oregon tenemos otro. Y después están repetidos por todos lados. Se viene el mundial, loco. Se viene el mundial. Se viene el mundial. Se viene el mundial, loco. Se viene el mundial. Se viene el primer mundial de interbarrios. ¡Mierda! Los dejo. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Chao regreso. Adiós, chao, chao.